la serie y vámonos con Nelson Cruz y la actividad realizada en Montecristi, en las matas de Santa Cruz, donde es oriundo. Nelson Cruz, una gran labor humanitaria, un operativo médico, él confía que estará a contrato, será puesto difícil a Nelson, sobre todo por la huelga, por el paro laboral, un operativo médico, la inauguración de una cancha, entre otras jornadas interesantes de este pelotero, que se ha preocupado por su comunidad. Así que nuestras felicitaciones para Nelson Cruz, que ha mostrado a través de su carrera, no solamente ser un veibolista, sino más que nada, un buen ser humano. Felicitaciones. Vamos a venir al segmento de Rolling, al final, ya antes de despedir el programa, para felicitar tanto Gliciel como yo y el programa en sí, a toda la gente de esta comunidad y esta labor de Nelson Cruz, que se abrazó con su gente, que ya viene haciendo eso ya todos los años. Siete años consecutivos. Esta actividad es tan importante allá. Lo importante es que lo ha estado haciendo por sentimiento y convicción, no realmente por tratar de vender esa imagen. Que no le hace falta. Correcto. Pero lo grande de eso es usted aportar desde lo que usted tiene y desde lo que usted es, y es lo que ha hecho Nelson Cruz. Y desde aquí nos hacemos voceros de esta actividad, porque la buena acción también tiene que ser noticia. Usted decía así un repito, y es un detalle muy importante. A este muchachito, hijo de Viviana, que lo acaban de contratar, que lo importante no es el dinero que llegó a las manos. Eso hay que administrarlo. Nelson Cruz. No, y todo lo que él puede ganar. Perfecto. Nelson Cruz no nació, no inició el grande. Ah, Nelson Cruz, ya yo llegué. No. Eso cuesta mucho trabajo. Bueno, tanto trabajo que a pesar de que él tiene más de diez años en el béisbol grande, casi quince, todavía entrena diariamente para tratar de permanecer. ¿Sabes cuál es nuestra idea al momento de hacer el comentario? Unir, si se quiere, los dos elementos. A Nelson Cruz, que ya ha triunfado y que sigue fajado en virtud de mantener esos triunfos, y a este muchachito, hijo de Viviana, que apenas acaban de firmarlo ahora, que no sea lo que. Y que vea a Nelson Cruz como el ejemplo. Exactamente. Y que dé también, como lo ha hecho Nelson Cruz, a su comunidad de todo lo que ha recibido, que es lo más importante. Y que ustedes mañana, gracias, Harold.